El día de la cirugía vamos a llegar al tercer piso de la Fundación Santa Fe. Esta área es donde vamos a hacer el primer ingreso, que es el área de admisiones. La idea es llegar una hora antes de la programación de la cirugía. En esta área vamos a hacer el ingreso administrativo. Una vez tenemos este ingreso, el personal de enfermería lo va a direccionar a la sala de preparación en cirugía. En esta sala lo que vamos a hacer es una entrevista para evaluar si se ha completado el ayuno y si las recomendaciones que dimos previamente en relación a no traer joyas, maquillaje, ni tampoco esmalte en las uñas y si tiene la completitud en cuanto a la administración de medicamentos y recomendaciones previas a la cirugía, se cumple. Una vez esta entrevista realizada, empezamos a hacer el traslado del paciente. Una vez se ha retirado toda la ropa que traen, por esto es importante que para este día utilicemos ropa muy cómoda, muy holgada y que nos permita incluso utilizar esta ropa para el momento del egreso hospitalario. En esta área, enfermería va a entregar una bata, un gorro y unas polainas que son necesarias para el ingreso al área quirúrgica. Estando en salas de cirugía, van a tener un primer contacto con el anestesiólogo. A veces coincide con el que hizo la valoración preanestésica y a veces no. Pero lo importante es que durante la valoración con el anestesiólogo tengamos en cuenta todas las preguntas previas a la realización de la anestesia. Usualmente para este tipo de procedimiento utilizamos anestesia regional. Esta anestesia es un tipo de anestesia segura para este tipo de procedimientos. Ahora, si ustedes tienen dudas en cuanto al tipo de anestesia, no duden en consultarlo al anestesiólogo. Cuando termina la entrevista con anestesia, hacemos la inducción con administración de medicamentos y líquidos que se requieren antes de la incisión quirúrgica. Vamos a colocar la primera dosis de antibiótico, que recuerden que va a ser una de las medidas para prevenir infección de sitio operatorio. Y luego vamos a hacer confirmación continua por todo el personal de la sala de la lateralidad en la cual vamos a hacer el reemplazo articular. Por favor, recuerden que estas son preguntas de rutina y de seguridad que van a garantizar que el procedimiento sea seguro. Una vez más entramos a hacer anestesia, los médicos van a entrar a realizar el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico puede tener una durabilidad entre 90 minutos a dos horas. Una vez termina esta cirugía, el paciente es trasladado al área de recuperación. Gracias.